Todos pensábamos que el superpoder más asombroso de los ajolotes era poder regenerar partes de su cuerpo, como su corazón, columna vertebral y hasta su cerebro. Pero se ha descubierto que este inquietante amiguito puede aceptar sin ningún tipo de rechazo trasplantes de órganos y extremidades de otros ajolotes, algo que sin duda lo pone en la mira de la investigación en la rama médica.